El otro día me dice un amigo, oye, ¿podrías hacer esta división de números expresados en notación científica? Le digo, eso es más fácil que pelar un plátano. Lo único que tienes que hacer es, mira, dividir los números 7 entre 2, te queda 3,5 y ahora tenemos una división de potencias de la misma base, se restan los exponentes. Aquí un poco de cuidado, 10 elevado a menos 7, menos menos 9. Pues si quieres vamos a poner menos menos 9, así no nos equivocamos. Esto sería 3,5 por 10 elevado a menos 7, menos menos, más 9, menos 7 más 9, eso te queda 2. Y este sería el resultado de esa división de números. ¿Te ha gustado? Me alegro.